Amaya Romero y otras celebrities con pelos en las axilas La pamplonesa hizo su particular reivindicación feminista en la gala de los premios Goya, celebrada este sábado en Sevilla. No es la primera vez ni será la última que Amaya Romero luzca sin depilar. En la alfombra roja de los premios Goya, celebrada este sábado en Sevilla, la cantante apareció con un vestido negro de Paco Rabanne con abertura frontal que no terminó de gustar a sus seguidores. Aunque sin duda lo que llamó la atención también fue que lució orgullosa pelos en las axilas, algo que no es nuevo en ella. ABC hace un repaso de otras celebridades que también lo han hecho. . Julia Roberts. . La estrella de Hollywood Julia Roberts acudió al estreno de Notting Hill en 1999 con algún que otro pelo en la axila, declarándole la guerra a la cera. . Incluso, en su momento, la estadounidense confesó que no usaba desodorante, solo jabón y agua. . Lady Gaga. . En 2014, varias celebrities pusieron de moda teñirse el pelo corporal de atrevidos colores como forma de protesta. . . Lady Gaga fue una de ellas. . . Su objetivo no era otro que el de llamar la atención de las mujeres para que dejasen de luchar contra sus cuerpos. . Scout Willis. La hija de Demi Murray Bruce Willis, Scout, es una firme defensora de los derechos de la mujer. En numerosas ocasiones ha presumido de bello en las axilas en su cuenta de Instagram. . . Aunque no es la primera vez que revoluciona las redes con alguna foto provocativa. . . Ya lo hizo presumiendo de pechos. . . Miley Cyrus. . . . No conforme con enseñar los pelos de las axilas, la cantante estadounidense Miley Cyrus decidió teñírselos de rosa en 2015. . Al parecer no fue lo único que se coloreó, también lo hizo con el bello del pubis. . . La también actriz colgó orgullosa una fotografía en su cuenta de Instagram para compartirlo con todos sus seguidores. . Drew Barrymore. . Drew Barrymore es otra de las famosas que sintió la llamada del look natural. . . La propia actriz llegó a decir que le dolían los tirones de la cera. . Lo hizo en una fiesta hace un par de años a la que acudió con un vestido de tirantes negro, sin tratar de ocultar ni lo más mínimo la pelusa. . 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 En 2008 de la revista Instile, la cantante Kelly Royan se mostró con sus axilas al natural. Michele Rodríguez. Dejé crecer los pelos de mi axila y lo van a amar. H.M.M.YUM, escribió junto a una imagen en la que se pueden ver claramente las axilas sin depilar, algo que despertó todo tipo de comentarios. Algunos la defendieron argumentando que esa era la naturaleza humana y otros mostraron desagrado y asco ante la fotografía. H.M.Barbara Streisand. Su madre le aseguró que con esa nariz nunca lograría ser actriz. También sufrió acoso psicológico por parte de su padrastro, el cual la llamaba Fea. Así endureció su personalidad y no temió nunca ser criticada. Se convirtió en una de las primeras actrices en lucir pelos en la axila, algo que sorprendió al mundo entero. Sofía Loren. La diva italiana paseó sus axilas sin afeitar por todo Hollywood, dejando claro que no pensaba renunciar a las raíces y convirtiéndose así en la imagen de la sexualidad más animal. Bimba Bose. Bimba Bose. La diva siempre se había caracterizado por tener un estilo propio y una personalidad arrolladora. De esta forma se presentó en una fiesta en la que la mayor parte de sus fans aplaudieron su actitud.